Actualización Basel se retrasa nuevamente para realizar más pruebas. La actualización Basel, que representa el paso de Cardano a la era Basho, se ha retrasado por segunda vez. Los desarrolladores anunciaron. Cardano todavía no verá su muy anticipada actualización Basel en la red principal, ya que los desarrolladores han decidido retrasar nuevamente su lanzamiento con la intención de realizar más pruebas. Cardano, a Input Output, anunció que la actualización, que se llevará a cabo mediante una bifurcación dura, se ha retrasado unas semanas más. Los desarrolladores de IOC celebraron una reunión el jueves pasado para discutir el cronograma de la bifurcación, destacando la necesidad de hacer más pruebas antes del lanzamiento en Minet. Kevin Hammond, gerente técnico de IOC, explicó que el retraso se produce para garantizar que todas las partes, incluidos los intercambios y los desarrolladores de AP, estén preparados para eso. Con sus palabras menciona. Desde donde estamos podrían pasar algunas semanas más antes de que pasemos a la bifurcación dura real de Basel. Esto es increíblemente importante. Todos los usuarios deben estar listos para avanzar a través de la bifurcación dura, para asegurarse de que el proceso sea fluido, tanto para ellos como para los usuarios finales de la cadena de bloques de Cardano. Segundo retraso de Basel. Hammond, agregó que se estaban realizando pruebas para detectar problemas inevitables, y cualquier problema estaban siendo corregidos por el equipo de desarrollo. Lo que estamos haciendo es concentrarnos en la autoridad de las pruebas, hacerlo bien, y no apresurarnos. Comentó. Este es el segundo retraso que sufre la actualización de Basel, que inicialmente se esperaba se pusiera en marcha en la red principal de Cardano el pasado 29 de junio. Los desarrolladores retrasaron por primera vez el lanzamiento, antes de que llegara la fecha prevista, debido a la existencia de 7 errores que impedían la activación completa de Basel. El equipo de IOC dijo que se necesitaban algunos elementos pendientes para confirmar que todo estaba funcionando como se esperaba, y que necesitarían unos días más para ello. Asimismo, habían indicado finales de julio como nuevo cronograma tentativo. La actualización se activará en la Maynet mediante una bifurcación dura o hard for, que, como explica Coindesk, es un cambio incompatible con versiones anteriores del software utilizado para validar y producir nuevos bloques. En un comunicado anterior, IOC había señalado la importancia de una coordinación entre las partes interesadas del ecosistema para poder lanzar la actualización. La decisión final de actualizar la red de prueba de Cardano se tomará en consulta con la Comunidad de Desarrollo de Aplicaciones Descentralizadas, DIAB, de la red. Antes de eso, los desarrolladores deben encargarse de solucionar cualquier problema crítico en las pruebas, realizar pruebas comparativas e informar a la comunidad de desarrolladores en general para que tengan tiempo suficiente para probar sus DIAB antes de la implementación de la bifurcación dura. En otras fuentes mencionan lo siguiente. El equipo está trabajando arduamente para brindar los beneficios del hard for basil a la comunidad. La buena noticia es que esta semana acabamos de recibir una nueva versión 1.35.2 que soluciona los problemas identificados por los operadores de grupos de interés, los desarrolladores de DIAB, las pruebas internas y otros. El objetivo es que esto elimine cualquier problema a medida que avanzamos hacia el hard for de basil, dijo Heymon en un video publicado en el canal oficial de IOC en YouTube. Cardano sigue en ascenso. La actualización de basil se ha esperado con impaciencia durante los últimos meses. Se espera que con él, Cardano pueda funcionar aún mejor como blockchain, según el cofundador de la red, Charlotte Hoskinson. Como se vio en las semanas previstas al lanzamiento de hard for de al 11 de septiembre del año pasado, muchos inversores están acumulando ADA con la expectativa de que la actualización provoque un nuevo salto en el precio del activo. Para los poseedores del token nativo de Cardano, la buena noticia es que el nuevo retraso no parece haber desanimado al mercado. En mi opinión personal, al ser una actualización tan compleja técnicamente, tratándose de la mejora general de la red en áreas como la escalabilidad, la optimización y la interoperabilidad, era esperable un cuidado meticuloso. Cuando se trata de transacciones de capital, hay que llevar procesos rigurosos. Además, la filosofía de Cardano es a la vieja usanza. A paso lento, pero seguro. Intro más continúa las obras de mejora de basil. Por parte de Cardano Castellano. Abajo en la descripción encontrarán la fuente del video completo. Sí, Tim. Esto es desarrollo de software. Inevitablemente pueden aparecer algunos asuntos y lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que evaluar esos asuntos a medida que aparecen, determinar qué impacto podrían tener. Y tenemos que asegurarnos que cualquier asunto que podría afectar el uso del nodo mientras vamos a basil, que están completamente resueltos. Así que, obviamente, cuando realizamos un plan de despliegue, damos fechas para ayudar a la comunidad a planear su propio despliegue. Pero esto está sujeto a los asuntos que hemos estado descubriendo, asegurándonos que no tenemos ningún asunto principal mientras vamos hacia la bifurcación dura. Como he dicho, los SPOs han sido geniales ayudando con ello. Obviamente, desde donde estamos, podría haber unas pocas semanas hasta que vayamos a la bifurcación dura. Bifurcación dura basil. Por parte de Cardano Castellano, nuevamente abajo en la descripción, encontrarán la fuente del video completo. No se lo pierdan. Hemos estado trabajando en Basil, nosotros y otras 15 compañías de desarrollo durante los últimos 6 meses. Y también está la... Esta es la primera vez donde más de la mitad de los cambios son SIPs que han sido ratificados por la comunidad. Es un muy, muy buen hito en ese sentido. Y saldrá pronto. Es como cualquier otra bifurcación dura en ese sentido. Como Alonso, la anterior. El usuario final no notará mucho, solo que las cosas son mejores, más rápidas y más baratas. La gente que realmente notará la diferencia serán los desarrolladores de apps en el ecosistema Cardano porque ahora tienen nuevas capacidades como entradas de referencia, script de referencia, este tipo de cosas. Hará más fácil escribir apps, más fácil mantener apps porque te deshacés de un montón de código. ¡Buena inversionista! No olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. ¡Hall diemosada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!